Ay, de nuevo no me vamos, pero en mi cama, te voy a dar tabla de selfie al bebé Dime, ¿vamos por el mambo o no vamos por el mambo? Tú me dices, mami, zumba Dime, ¿pa' dónde vamos? Después de la playa, si nos secamos Yo te voy a dar tabla de selfie al bebé